En la vida de Miguel Sánchez, un día todo se detuvo. Todo empezó a vivirse muy lento. Desde el momento en que le dijeron que su hijo Brian tenía cáncer. La vida de Miguel y Azucena, la madre de Brian, cambió para siempre. Su hijo, su adolescente, había sido diagnosticado con un cáncer muy extraño. Desde el año 2017 hasta junio del 2019, Brian se ha sometido a cuatro cirugías y el cáncer aún no se ha ido. Los expertos dicen que no entienden cómo este tipo de cáncer es que crece en cuestión de horas. Miguel no parará de apoyar a su hijo, aunque sus rodillas le duelan, aunque sus mañanas sean cortas y aunque sus noches sean largas. Miguel y Azucena agradecen el apoyo de toda la comunidad en Amarillo, en Phoenix, en Colorado, en México, en todas las partes en donde alguien ora por Brian. Cuando Brian le diagnosticaron cáncer por segunda ocasión en el pulmón, Miguel y Azucena no dudaron en dejar todo, todo lo que tenían en Phoenix, Arizona. Su trabajo, su negocio, sus empleados, su casa, por tal de venir a cuidar de su hijo, de Phoenix, Arizona, hasta Amarillo, Texas. Me lo corté por apoyo a mi hijo. No lo voy a volver a traer largo hasta que no esté él ya libre de cáncer, que estemos libres de cáncer. Y me siento bien. Pienso que va a sentirse apoyado. Es una de las maneras que siento yo que él se va a sentir menos frustrado a la hora de... Mi hijo, estoy muy orgullosa de ti. Eres el héroe para mi hijo. Muchas gracias por todo lo que haces por él. ¡Suscríbete al canal!